Hola, esta es mi primera vida como Pikachu sin testes otaku Bueno, hoy estoy aquí pues, no por familia y dinero sino para hacerlos contentos Mónganme en sus comentarios que es lo que quieren Ahora, ese era el aviso Ahora los saludo, saludo para Eevee, FazbearXD, AMXD Y para Skycolor, muchas gracias